A todas las personas que tenemos responsabilidades institucionales para ponernos todos en unidad al servicio de la población, al servicio de mantener el orden, también al servicio de mantener la vida humana. Así que ya aquí se ha hablado, se han definido los planes, las directrices, las estrategias, y nosotros como ayuntamiento, como alcaldía, al igual que en acciones anteriores, no vamos a encatimar ningún esfuerzo posible para colaborar, para cooperar, para estar pendiente, minuto a minuto, para que la situación esté lo mejor posible. Así que al presidente del COE, al señor gobernador, a la defensa civil y a todo el equipo de trabajo, puede contar con nosotros sin reservas, siempre y cuando nos lo permitan las posibilidades, en cuanto a vehículos, en cuanto a combustible, en cuanto a cualquier otra cosa que ustedes entiendan, que podamos serle útil. Vamos a trabajar, como dijo Don Manito, unidos, vamos a trabajar juntos, para ofrecer en ocasiones anteriores, buenos resultados, y que ojalá que el Dios Todopoderoso nos acompañe, nos guíe, para que podamos resistir, soportar, y tener la suficiente capacidad para responder a cualquier problemita que se nos presente en el camino. Así que estamos prestos, a la orden, y trabajando como uno más de este gran equipo de trabajo. Gracias. Aplausos.